Brindar seguridad a esta población que fuera de ser hermosa y tranquila tiene la gran oportunidad de ser un centro turístico a nivel mundial. Nosotros, brindando seguridad y defensa de esta localidad, estoy seguro que podemos acercarnos más a la población y la población tendrá la tranquilidad de poder contar con nosotros y al mismo tiempo brindar información cuando tenga algo que se pueda anticipar a las acciones.